muy bien entonces estábamos aquí wow este engine me encanta este que está usando un out y dog en las nubes son dinámicas se mueven las nubes se mueven el manejo de la luz es soberbio muy chido que está sigo extasiado por el juego vamos y vamos al humo verdad creo que es la última vez que andaba jugando íbamos hacia el humo sí no voy a romper eso vamos hay otro camino por aquí aquí abajo mira dónde pisas es peligroso aquí hay unas escaleras pero aquí hay una no sé chinchasqueador o uno de los wow está más cerca de lo que pensé oh mierda de los corredores o qué carajos es un chasqueador bueno es que alguien no importa cómo se mueva y la ven o no no cuenta como que la hayan visto ok estás bien silbar estoy intentando aprender a silbar no sabes cómo silbar suena que sé cómo silbar por título inglés deja de hacer ruido mocosa dame un segundo ni siquiera revisé cuando entré a este lado de la habitación que tal si me ataca aunque no lo revise porque como no detecte nada bien 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 yo foto de unos patos no tararees tampoco tratamos de hacer segilos aquí sabes por aquí creo que es más seguro pasarle por la espalda pero no había tomado encuentro en cuenta no había entrada un chasqueador también se le ve la cara medio fea o es un normalito no es que me atemoricen es que los chasqueadores son insta-kills de enemigos de muerte instantánea ok creo que es un chasqueador por su carro fea que tiene que propósito hay en que yo venga aquí no veo ninguna salida esa maldita cara si ni que lo digas parece que les explotó una granada en la cabeza o que alguien le lanzó un pai rancio y se las quedó ahí en la cara está atorado con algo ¿no? oh mierda está trabada del otro lado aquí impulsame hacia arriba no, no, no no es una buena idea no te puedo impulsar hacia arriba ¿cómo podremos pasar? ¿dónde está esta puerta? va a estar cerrada va a estar cerrada ok no hay de otra mocosa que no te maten de acuerdo de acuerdo ven dame tu pie púlsela ahora escucha solo ábrela ¿sí? nada más solo ábrela nada más otra cosa seguro con calma con calma no hagas mucho ruido al caer no hagas mucho ruido al caer bien 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 listo bien hecho gracias gracias ahora 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 qué carajos ja primero cobertura después escuchar digamos que este amigo tuyo nos da un auto después qué bueno después vamos a buscar a tommy marlen dijo que es tu hermano lo más importante es que era una luciérnaga sabría dónde llevarte está bien vive lejos de aquí y por eso necesitamos el auto bien bien no sé por qué ahora me da por que ser cauteloso me siento más cómodo caminando agachado bien si son gnomos cielos tuve un libro de ilustraciones de ellos siempre pensé que eran lindos jajaja las hadas no me dan asco bien qué carajos a qué chica le dan asco las hadas estás medio zafada sabias ya que estoy recordando que había una puerta que no podría no podía abrir podría abrirla desde este lado o será una puerta de alijo a lo mejor es una puerta con muchas cosas buenas distancia de escucha del oído 20 ya casi ya casi espero que valga la pena la inversión nada me hace con picos creo que ya no puedo regresar ok si allá está bloqueado si 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 ¿Qué pasa? ¿Qué era eso? ¿Un trapo? ¿Te turnen? ¿Ya jugaste alguna vez a esto? No Pero tenía un amigo que sabía todo de este juego Según parece Hay un personaje que se llama Angel Knives Que... ¿Cómo era? Te perforaba el estómago antes de darte una patada en la cabeza Bueno, nunca me interesé demasiado Por estas cosas Y yo sí, por eso estoy jugando tu juego Y ya está... Gracias.